Hola, hola, buenas noches. Ya vamos a dar inicio en un minuto. Me voy a cambiar de escenario. Hola, buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy sí, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio ya a esta sesión de día miércoles. Miércoles ahora, ¿verdad? Sí, miércoles. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Sí, Liz, se escucha. Ok. Bien, excelente. Vamos a comenzar con lo que ya están en honor a la puntualidad y al contenido que vamos a desarrollar ahora. Nada más recordarles, ¿verdad? Las indicaciones que se les han estado dando en el transcurso del INIS, de todo lo que hemos visto acá en el curso. También ahora en el chat, pues, observé que les habían puesto ahí un comunicado, ¿verdad? Me decían que, pues, les hiciera ese feedback de lo que es importante que tomemos en cuenta. Pues, al parecer, a la hora que revisan el tema de las conexiones y la asistencia, pues, algunos no están cumpliendo con los 120 minutos. Entonces, aquí en el comunicado les ponían que los esperaban sin falta, que no olvidaran que deben de registrarse con su nombre completo, ¿verdad? Por ahí todavía hay personas que solo ponen un nombre y un apellido, se conectan y no está su nombre completo y debe de ser según DUI. Y mantener la cámara encendida. Y también les pedían estar durante toda la sesión en cada jornada, recordándoles que cada sesión es de dos horas, con un total de 120 minutos por clase, que es necesario presentarse los minutos que nos quedan para que usted pueda llegar al 80% de asistencia y que INSAFOR exige, dice, lo exigen sus políticas. Entonces, me decían a mí en la oficina, por favor, ya se les mandó en el grupo, pero vuélvanselos a leer. Así que ahí ya quedó grabado, que ya se los leí, ¿verdad? Así que ya son responsables ahí. Y acuérdense que si de repente tenemos algún problema de conexión y le toca entrar 10 minutos tarde, o sea, no dejemos de entrar. Porque ha pasado de que hay alumnos que ven, ay, ya son, ya pasaron media hora de la clase, ya para que entro, entre, entre. Que todos los minutos que restan le siguen sumando para su 80%. O sea, ese es como el mínimo que usted tiene que tener de minutos conectados para que le vayan a dar su diploma sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Bien, ayer habíamos estado platicando, ya más tardecito voy a tomar asistencia ahí. Buenas noches. Ok, ok, Ana Luisa. Bien, si tenemos problemas con el internet, siempre también yo les recomiendo que pongan en el chat de WhatsApp, porque ahí están los coordinadores del curso. De hecho, ayer, ¿se acuerdan que me decía Jennifer de la niña que había andado en el médico? Nunca puso nada en el chat. Y ahora a mí me preguntaron, porque yo había dejado la observación, y me preguntaron como que por qué ponía yo esa observación, porque yo no estoy autorizada para dar permisos. Entonces, obviamente, mi justificación fue, nada más lo puse para acordarme que no la iba a mencionar a la hora de la asistencia, ¿verdad? Porque realmente no la estaba poniendo porque le di permiso o porque estoy justificando la ausencia, sino más bien para que cuando yo pasara asistencia y yo no la mencionara, ¿verdad? Entonces, tuve que explicar por lo mismo, porque no estoy autorizada y se me olvidó borrar la nota que había puesto, la verdad, en el Excel donde todos tienen acceso para ver las conexiones y las asistencias. Entonces, sí, por favor, no es que no puedan tener una emergencia, pero lo importante es que ocupemos el canal oficial, en este caso el WhatsApp, el grupo, para pedir cualquier permiso o para notificar cualquier cosa que necesiten. Cualquier cosa que sea con respecto al curso, lo pueden hacer por ese medio. Díganme, Fátima. Díganme, Fátima, veo su mano arriba. Sí, Buenas noches. Yo tengo una duda. Fíjese que a mí me escribieron de, bueno, no recuerdo quién me escribió, pero de inglés corporativo. Y me decían que teníamos como límite hasta el viernes para desarrollar todos los laboratorios. Ajá, y dejar la plataforma al 100% porque en Zafor se va de vacaciones. Entonces, no sé si es necesario que realicemos hasta la evaluación final. Pues mire, yo había entendido que la evaluación final sí la podían hacer el lunes o martes, pero si les están pasando un comunicado diferente, mejor hagámosle caso al comunicado que les están dando de parte de la empresa. Porque acuérdense que ellos, ahí están los administrativos, ¿verdad? Yo estoy aquí en mi casa en la noche, ¿verdad? Dándole la clase. Y a mí me dan una indicación, pero a veces en el día no, si hay alguna notificación nueva, por ejemplo, a veces a mí no me avisa, o sea, se les olvida, ¿verdad? Que avisarme. Entonces, por ejemplo, pasó, fíjese de que este curso en realidad empezaba antes, ¿verdad? Empezaba, se suponía que el 28. Y yo ya estaba lista, mire, para dar la clase. Y el mismo lunes, como a las 6 de la tarde que me conecté a revisar, que no me daba acceso a la plataforma, no había nadie en el WhatsApp, o sea, nadie se había unido al grupo de WhatsApp, solo yo estaba en el grupo con los mismos de la empresa. Y le hablé a mi jefe y le dije, mire, ¿qué pasó, jefe? Que no me ha dado acceso a la plataforma, al aula. No me aquí, no me allá. Ay, se me había olvidado avisarle, Elena, que no vamos a empezar hoy. Imagínense, hubiera estado pura dunda yo sola aquí en el Zoom. Entonces, por eso le digo, o sea, si de verdad le están notificando de parte de la compañía, lo mejor es que tomemos la indicación. Si les han dicho que lo hagan para el viernes, mejor háganlo. No vaya a ser que el INSAFOR, porque es cierto, el INSAFOR se va a ir de vacaciones. Entonces, normalmente los cursos quedan cerrados y los informes tienen que quedar enviados, porque ellos a veces se van, por decir un ejemplo, que diría yo que el último día de trabajo, normalmente en años anteriores, ha sido entre el 19 y el 20 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de esas fechas, todo tiene que quedar entregado. O sea, tiene que quedar entregado allá por el 16, porque sábado y domingo no trabajan y no van a estar recibiendo nada cabal el último día, ¿verdad? Entonces, yo digo que el viernes 16 ha de ser como la fecha tope, que normalmente es 15, para la entrega de todos los informes de los cierres de curso de estas últimas fechas. ¿Verdad? Así que mejor si tomémoslo en cuenta. Ibi, dígame. Sí, buenas noches, licenciada. De hecho, yo ya hice todo hasta el examen final, porque me dijeron que ya lo podía hacer. Así que ya tengo mi nota, me comunicaron. Ah, va. Gracias a Dios. Ya solo hay que cumplir con la asistencia de las horas, entonces. Ya ganó ese porcentaje ahí. ¿Verdad? Sara, dígame. Eli, buenas noches. Buenas noches. Con todo este informe que nos mandaron, aquí aclaran que las clases van a continuar en el mismo horario. Entonces, independientemente, si nosotros terminemos los exámenes en la plataforma, las clases van a continuar. Sí, no, eso sí. Las clases siguen hasta el martes, llegamos. Eso sí, no, 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 no creo que tuvieran esa duda o si tenían la duda los demás, porque las clases siguen normales. O sea, aquí sí o sí hay que cumplir con los minutos de conexión, porque las clases son sincrónicas, no son asintrónicas. Entonces, los laboratorios son básicamente su tiempo en la plataforma, pero son dos tiempos los que hay que cumplir, Sarita. O sea, el tiempo que voy a estar conectado haciendo las evaluaciones, aunque las haga todas el primer día, ¿verdad? Es mi tiempo en la plataforma. Y el tiempo de clases es otro tiempo que hay que cumplir, un 80% de asistencia, porque es la parte donde estamos haciendo la consultoría, de darles los temas y todo, porque me imagino, ¿verdad?, que algunos, como no hemos recibido la teoría, pero quieren adelantar en los laboratorios, se han apoyado con el material que está en la plataforma y también con internet, que no es malo, o sea, es válido. Es válido, pues, porque la idea es adelantar. Pero las clases ya teóricas son otra cosa, ¿verdad? Fíjese que Sor Ángel, que en lo de la asistencia, solo el cuadro que manejamos nosotros los facilitadores, pero ese no lo podemos compartir. Es decir, lo tenemos aquí asignado con un link, ahí les ponemos el registro y al final de cada fecha les van poniendo los minutos. Y al final les va sumando una fórmula para ver el porcentaje, pero yo les puedo decir cómo van. Ahorita que tomemos la asistencia de hoy, les puedo decir cómo van hasta el momento, para que estén ustedes sabedores, ¿verdad?, de cómo llevan el cumplimiento, porque acuérdense que ahorita lo va a registrar según, o sea, hasta la fecha de hoy, o sea, así va la fórmula, pues, no es que le vaya a afectar en el, porque no hemos terminado, ¿verdad?, porque no le va a afectar, ¿verdad? Pero ahorita les voy a tomar asistencia entonces para sacarles de esas dudas, para que estén ahí también tranquilos. Ahorita les pasó lista. Ya veo que ya entraron varios. Y me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Ana Luisa Castillo López. Ana Luisa, Ana Luisa. Ana Luisa. ¿Andrea Melisa? ¿Andrea Melisa? ¿Dónde están o no me oye? ¿Me escuchan? Sí. Ah, vaya, vaya. No sé, no están. Élida Graciela. Élida Graciela. ¿Fátima del Carmen? ¿Fátima del Carmen? Presente. ¿Esmeralda Yanet? Presente. ¿Gabriel Alicet? Presente. ¿Glenda Abigail? Presente. ¿Grecia Michelle? Presente, buenas noches. Ileana Giselle, buenas noches. Ileana Giselle. Buenas noches. Presente. Israel Eduardo. Presente. Iviz Lisset. Presente. Jennifer Mireya. Presente. Julia Magdalena. Presente. Mariela Iveth. Presente. Jorge Dagoberto. Presente. Mónica Luisa Aguilar Magaña. Presente. Lucía, perdón, Luisa. Ni veo hasta ahora. Mónica Rocío. Presente. Presente. Listo, ya se la puse. Ramón Eduardo. Presente, Lick. Ahí está. Rudy André Mejía. Presente. Sara Larisa. Presente, Lick. Fuleima. Presente. Sor Ángel. Ahí está. Presente. Vaya, ahí estamos. Fíjense, les voy a mostrar acá para que vean cómo es el cuadrito. Yo creo que la vez pasada ya lo habíamos visto un poquitín por ahí. Así es el cuadro, miren. Entonces, yo les pongo acá la asistencia uno y cuando no están cero. Y alguien mañana en la mañana revisa ya las conexiones, ¿verdad? Las grabaciones y todo. Y ahí ven la conexión y ven, aquí le van poniendo los minutos que estuvieron. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí dice Andrea Melisa, aquí está. Ana Luisa también. Entonces, ya les voy a poner aquí el unito. Porque no las escuché. Ahí está. Va, entonces aquí les van a poner 120, 80, los minutos que estén. Entonces, aquí al final de todo, faltaría jueves, viernes, ¿verdad? Y faltaría lunes y martes 13, que ese día terminamos. Subía cuatro clases. Entonces, aquí al final les va sumando, miren. Así van con el porcentaje ahorita, ¿ve? Aquí lo pueden ver cómo van. Les voy a acercar a su nombre. Para que vean, pero ¿por qué les aparece así? Porque todavía faltan clases, ¿ve? Entonces, ahorita va proporcional a las clases que hemos tenido. Tienen que llegar al 80. Algunos que ya llevan casi el 40%. Porque como ya estamos a la mitad prácticamente, si esta es la cuarta, quiero ver, la cuarta sesión, porque empezamos viernes, ¿verdad? Viernes, lunes, martes y hoy, miércoles. Entonces, cuando ya les pongan los minutos mañana, ya a algunos les va a salir más del 40% o el 40%, más bien el 50% les va a salir porque es la mitad. Ya iría, esta es la mitad del curso. Entonces, tendría que, cuando les pongan los minutos acá asignados, tendría que cambiar. Por ejemplo, vamos a probar aquí con Israel. Si le ponen 120, vamos a ver si cambia. ¿Ve? Ya ven. Soy tan, ¿ve? Soy buxa, soy buxa. Ahí está. Ven cómo le pasa a 50% a Israel si le pongo 120, los 120 de hoy. ¿Por qué? Porque hoy es la mitad. Entonces, a todos los que han cumplido con los 120 minutos estas cuatro clases, les va a salir ya el 50% de asistencia. Y les exige que mínimo tengan el 80. Ahí estaríamos cubiertos, ¿verdad? Si queda claro, me levantan la mano, porfa, si les queda claro. Para que no se me vayan a ir en chuco ahí. Miren qué me pasa con otro curso a mí de otra empresa que se les explica al estudiante que deben de cumplir el 80% de, bueno, no, en esos cursos es el 90. El 90% ya la pueden bajar, gracias. El 90% de asistencia y el 100% de evaluaciones, de actividades. Y no ven que ahora que estaba subiendo notas, pues, unos muchachos que habían estado en todas las clases, ni el 90, el 100 tenían de asistencia. Y no se me van quedando con un cinco punto y algo porque no habían entregado como tres o cuatro actividades. Y se quedaron, pues, no se llevaron el diploma porque se les dio, se les dio todavía, el curso terminó el 28 de noviembre. Y se les dio hasta el 2 de diciembre para entregar actividades pendientes. Y todavía a mí se me había olvidado calificar. ¿Y hoy qué califico? No estaban, o sea, que todavía les di estos días, ¿me entiendes? Porque a mí se me había olvidado mandar las notas. Y no estaban las actividades. No, entonces ahí ya no se puede hacer nada. O sea, no les pegó, no pegaban los porcentajes. Solo el de asistencia les pegaba. Y teníamos otra persona que llegó a reclamar, o de otro curso pasado, llegó a reclamar a la empresa por su diploma, ¿verdad? Y entonces le dijeron, no, mire, usted no cumplió con la asistencia. Pero yo me registraba todos los días porque en esos cursos se les pasa un enlace en donde el estudiante se registra, pero tiene que estar conectado, ¿verdad? No es como, ah, ya me cayó el enlace, el WhatsApp, me voy a registrar y no me voy a conectar a la clase. O sea, no era así. Y entonces ella estaba reclamando su diploma porque se registraba en el enlace todos los días, pero no se veía en la sincrónica ningún minuto conectada, ¿verdad? Y reclamando el diploma. Y, ah, pero hice las actividades, pues sí, pero, ¿y qué aprendió? Vea, si nunca se conectó a ninguna clase. Es que no es solo de dar cartones como que regalamos agua, vea. Entonces, ahí se le, se enojó la muchacha, pero no se le dio el diploma. ¿Por qué no se puede? Pues no, no, no se puede así. Entonces, para que, por eso es que las reglas se explican el primer día para que no hayan ese tipo de casos. Voy a compartir para que veamos la parte de las estrategias de SEO. Esto teníamos que haberlo visto ayer, así que lo vamos a abordar rapidito. Y vamos a comenzar con la parte de conocer un poco sobre esas estrategias, ¿verdad? Conceptualizando, que SEO, yo creo que algunos ya han de haber leído la presentación, pero si no, aquí está, ¿verdad? Significa la optimización para motores de búsqueda. El SEO son un conjunto de técnicas que ayudan a una página web a posicionarse de forma natural, no pagando, en los primeros resultados de la búsqueda que se realizan en los motores de búsqueda como en Google. En otras palabras, para posicionarse bien, la página web debe de satisfacer todo lo que los buscadores como Google esperan de ella. O sea, básicamente aquí es quedar bien también con Google, no solo con el cliente. Y así como Google siempre quiere ofrecer como la mejor experiencia posible a sus usuarios, entonces aquí solo muestran en los resultados la mejor información que hay disponible. Por eso es que Google es como todas las marcas que quieren estar con Google tienen que cumplir con todas sus normativas, porque Google si algo lo caracteriza es que le gusta tener como la mayor disposición de información para todos los usuarios que ocupan su buscador. Entonces, en esencia, el SEO no es más que un proceso que permite a los buscadores identificar, digamos, la mejor información que hay disponible en Internet para una búsqueda determinada. Entonces, digamos, si usted, su marca, su empresa, no cumple con estos estándares y estos requisitos que Google quiere, o sea, básicamente usted es nadie para Google. Entonces, entre más optimicemos el buscador y ocupemos las palabras claves, entonces vamos a ser alguien para Google. Básicamente, si bien es cierto, nos preocupa que nuestra empresa aparezca en los primeros buscadores, pero en este caso también nos tiene que preocupar cómo nos ve Google, ¿verdad? Porque son los dueños, pues, del buscador, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora que hablamos de qué es el SEO, ¿verdad? Ahora, en la parte también, voy a pasar la lámina acá, cómo funcionan los motores de búsqueda. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, el SEO consiste básicamente en complacer a este motor de búsqueda, pero cómo funcionan es lo que muchos preguntan, cómo saben lo que contiene la página web. Entonces, los motores de búsqueda usan esos robots que rastrean a las páginas web para conocer el contenido. Cuando reúnen, digamos, suficiente información sobre ellas, las indexan, las enlazan, las, es decir, las registran, las registran. Entonces, de esta manera, cuando un usuario hace una búsqueda, el algoritmo del motor le ofrece la información ya indexada, porque ya está registrada, que con mayor, digamos, exactitud responda a la búsqueda. De eso se trata. Entonces, aquí cabe apuntar que Google no revela los detalles, digamos, del funcionamiento de su algoritmo, sino que, porque, digamos, es imposible saber con precisión qué factores tiene en cuenta para posicionar una página web. Aquí recordemos que estamos hablando de una estrategia no pagada. Entonces, como no es pagada, no podemos saber realmente qué es lo que Google toma en cuenta o toma consideración para ponernos en esos primeros buscadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como empresa o como marca si lo que queremos es salir en los primeros lugares? Ocupar las palabras correctas con las que yo considero que mis clientes o mis usuarios me buscan. Como el ejemplo que dábamos ayer de la zapatería. Si yo vendo zapatos, obviamente la palabra zapatos no puede dejar de estar en mis palabras claves a la hora de que quiero aparecer en los buscadores. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que queremos entender cómo funcionan estos motores de búsqueda. Ahora, vamos a la parte del SEO on page y del SEO off page. Aquí en este caso, por ejemplo, bueno, acá les traía un cuadrito, pero acá digamos que el SEO off page son las técnicas que pueden aplicar dentro del propio sitio web. Desde el diseño y el texto hasta los metadatos, que ya los vamos a ver, los alt text, que son los textos alternativos y otros. Y el SEO off page se refiere a todas las estrategias que podemos llevar a cabo fuera de la página web. Eso es lo que hay que identificar. Estas son fuera de la página web para mejorar el posicionamiento. Y eso incluye, por supuesto, ya enlaces externos, publicaciones en las redes sociales y otros métodos para promocionar una página web. Ambas técnicas son esenciales para generar tráfico hacia nuestras páginas web. Y también para indicarle a Google que nuestro sitio web no es un don nadie. Eso es lo que queremos, que Google también sepa que no somos un don nadie. Si trabajamos duro para que Google entienda que mi página web es importante y que mi contenido interesa realmente a la gente, entonces vamos a conseguir que las páginas de mi sitio se posicionen bien y que además generen más tráfico en la web. Eso es lo que, por eso es que les digo, o sea, tenemos que ser como bien cuidadosos con el tema de cómo voy a poner yo mis palabras claves, mis algoritmos para ayudar, porque como no es pagado, vuelvo y repito que aquí el tema es porque no es pagado. Entonces, como es gratis, tengo que utilizar más palabras claves para poder estar en los primeros puestos, porque hay gente que sí paga, que es el CEN. Entonces, ¿cómo se aplica el SEO o las técnicas SEO? O sea, aquí vamos a empezar, pues las técnicas son buscar palabras claves, optimización móvil, velocidad de carga, autoridad, enlaces externos, enlaces internos, los metadatos y los alt text. Esas son las técnicas. Entonces, aunque pueda parecer como de repente bien obvio, es importante dejar, digamos, como patente que el primer paso en toda estrategia de SEO exitosa es crear una fantástica página web. De nada sirve estar en el primer lugar de los buscadores si mi página no sirve. ¿Ya? Entre otras cosas, debemos garantizar que la página web sea fácil también de navegar, que proporcione una magnífica experiencia de usuario y que transmita con claridad todo su contenido. Si hacemos esto, entonces vamos a tener ganado mucho terreno para, digamos, para proporcionar una excelente respuesta a la búsqueda de los usuarios. Sin embargo, ¿verdad? Es mucho más que diseñar una página web de aspecto profesional y por eso es que se tienen que utilizar y tomar en cuenta estas técnicas, ¿verdad? Dentro de la estrategia de SEO. Ahora vamos a ver una por una y hablemos un poquito de la búsqueda de palabras claras. Bueno, no sé si investigaron antes de que yo siga, a ver si lograron. Voy a dejarla aquí. Ahí voy a dejarla. La presentación la voy a dejar ahí. Y no sé si alguien logró ver un poquito o investigar un poquito sobre las técnicas de SEO para comenzar hablando un poco de la búsqueda de palabras claves o de alguna técnica de las que les puse en la lámina ayer, si alguien investigó. Bueno, si no, nos vamos a pasar a la explicación para poder empezar tema nuevo también. Ya cuando hablamos de la búsqueda de palabras claves, aunque digamos que no está exento de generar de repente alguna polémica, alguna controversia o algún desacuerdo, se podría decir que una de las técnicas para entender bien y aplicar el SEO es justamente hacer esta investigación de palabras claves. Se trata ya de encontrar esas palabras más adecuadas para usar en las páginas de nuestro sitio. Entonces, con esta investigación y con la ayuda, por supuesto, de herramientas específicas, ya podemos ir entendiendo cómo buscan las personas de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cosas relacionadas con el producto, con el servicio. Entonces, hay que elegir justamente esas palabras adecuadas en la página web y esto puede influir enormemente en el volumen del tráfico que recibe. Por ejemplo, lo que les decía yo, ¿verdad? Ahí es de los zapatos o supongamos que tenemos una... Tenemos, por ejemplo, un negocio de flores. Entonces, ¿cómo le vamos a poner al negocio? Lo más normal, ¿cómo sería que le llamemos a la página web? Tienda de flores o floricería. Entonces, una sencilla, por ejemplo, investigación de palabras claves que revelen bien cómo me busca mi cliente, obviamente no puede faltar la palabra tienda de flores, no puede faltar la palabra flores, no puede faltar la palabra floristería, porque seguramente va a ser un volumen de búsqueda bastante grande. Y puede... Pero puede ser que tienda de flores sea un número X, pero floristería sea un número más relevante, más grande, ¿verdad? Por el tipo de producto que venden. Entonces, hay que usar bien esas palabras para que mi página web, con la palabra floristería, esté en un lugar, de los primeros lugares, pues en lugar, y que tienda de flores sea como el tercero o cuarto, pero que siempre aparezca. Entonces, le va a estar indicando a Google que mi página realmente es lo que la gente está buscando. Entonces, todo eso, o sea, como las palabras como claves, pues lo que yo les decía ayer a ustedes, o sea, yo pongo niñas en el Marketplace y me sabe todos los productos de niñas que venden todo el mundo, que se ha registrado y que ha ocupado esa palabra clave. Entonces, la investigación de palabras claves de repente no va a terminar solo en lo más común. Si continuamos, por ejemplo, con ese mismo ejemplo de las flores, podríamos comprobar que la página de resultados para el término floristería está denominado, digamos, por grandes marcas también, ¿verdad? Que no solo mi pequeñita tiendita de flores, ¿verdad? Entonces, probablemente, si bien es cierto, me va a funcionar floristería, pero y las empresas grandes que también venden flores, pues, y esas que sí pagan, por supuesto que también van a aparecer, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos más, también podría ser en la ubicación neográfica, para que a la hora que pongan floristería, aparezca mi local, ¿ya? Y seamos parte del nicho de mercado. Entonces, incluir esta información en el sitio web estará indicando a Google que la tienda es una opción seria para la gente que busca lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? De ahí está también la optimización móvil. Bueno, les voy a ir compartiendo, pero ya les pasé esta presentación. Por acá está. Veamos. Ah, vaya, cuando he pagado, esas son estrategias SEO. En Google, ya les voy a mostrar ahí, espérenme, vamos a ver si lo puedo poner por acá. Hay una guía. Ajá, correcto. Sí, dependiendo lo que vendas, Orangí. Ah, vaya, ahí hay un también, Julia, en la plataforma hay un glosario que también les ayuda para esas palabras que de repente no conocemos. Espérenme, vamos a ver si puedo encontrar aquí la información que desean de Google. hay una función que en Google le permite que usted se registre para poder hacer SEND y ahí les mandan los requisitos. Déjenme buscarle la guía y se la voy a mandar porque no la encuentro ahorita. Pero por aquí estaba. Ya le voy a buscar hoy y se la voy a compartir porque la vez pasada también me la pidió un alumno y me acuerdo que se la contó. Déjenme buscarle mis documentos a ver si la guardé. Pero hay una parte acá en Google que le explica cómo se hace. No me recuerdo si era aquí en búsquedas o en Google. Ah, es en una de esas dos. Ya le voy a buscar la guía que encontré y se la voy a compartir para que la tengan. Pero sí se puede pagar. O sea, sí hay una estrategia SEND que le permite pero hay que llenar ahí una serie de requisitos, ¿verdad? También está la otra técnica. Aquí se la voy a poner. Está en la optimización móvil. Este es otro elemento esencial, ¿verdad? La estrategia SEO es caracterizar que quien busca información pueda acceder a la página web y que tenga una experiencia de usuario positiva también. Lo que pasa es que aquí lo que se quiere es optimizar la página web para todo tipo de dispositivos móviles. O sea, que así como lo pueden ver en una computadora, lo pueden ver en un celular. Además de impulsar el negocio, la optimización para móviles es un aspecto que Google también valora muchísimo. Porque no sé si se han fijado, pero hay documentos que a veces a uno le comparten que son tan pesados que no los podemos abrir en el teléfono. Entonces, lo que busca la optimización móvil es que las marcas tengan ese cuidado porque si no, los usuarios que no tengan una computadora no lo van a poder ver. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. De ahí también la parte de la velocidad de carga. Entonces, este ya es un factor que Google tiene muy en cuenta. Y porque es la velocidad, pues, y de carga de la página web también, ¿verdad? Eso influye porque pasa que cuando la página web es muy pesada y muy cargada y se tarda en cargar para que el usuario pueda ir como avanzando dentro del sitio, en su visita, hace que la experiencia del usuario sea tediosa. Y entonces, ¿qué hacen? Abandonar la página web porque tarda mucho en cargarse. Incluso antes de ver lo que tienen para ofrecer, se salen. Por eso es que es esencial que también cuidemos este aspecto y que nos aseguremos de optimizar justo esa velocidad de la página web. Es una forma de, digamos, de las más simples para garantizar que nuestra página se cargue rápidamente y evitar saturarla como elementos que sean muy pesados, optimizar bien el tamaño de todas sus imágenes también, porque eso también a veces hace que sea lento. Entonces, haciendo esto, lo que vamos a conseguir es darle un look, digamos, también más limpio a la página y también más profesional. Y así también reducir los tiempos de carga, que lo que queremos es que el cliente se sienta a gusto, ¿verdad? Viajando en nuestra página. También está la parte cuando hablamos de la autoridad. En esa parte, por ejemplo, aquí, digamos que ese también es otro elemento importante para ganarse la confianza de los usuarios y de Google, ¿verdad? Entonces, mostrarle realmente a Google cuál es la autoridad que tenemos con nuestros clientes. Cuando necesitamos de repente consejos, solemos de repente buscar en los mejores expertos de la materia y nos vamos a Google. Entonces, Google hace exactamente lo mismo. Ahora, yo me acuerdo antes, 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 que todavía no había internet y usted quería hacer algo, usted le preguntaba a su papá o a su abuelito. Ahora ya no. Ahora se dice, de repente, vaya, por ejemplo, a mí me puso que hace poco compré un extractor. Se lo compré a una amiga porque se iba del país. Y me dijo, mira, yo te vendo este extractor, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es uno de los extractores, esos de esos que tienen alto precio, de los de TV Offer, que son, no, 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 TV Offer, son de los Black & Decker, pero que le hacen infomerciales porque hasta explican cómo se usa, cómo se lava y todo el rollo. Entonces, lo compré y mi amiga me explicó en su momento cómo se usaba. Ah, sí, sí, se veía bien fácil. Cuando ya lo queríamos usar la primera vez, yo me acordaba más o menos, pero creen ustedes que lo podíamos abrir. No podíamos abrirlo con la empleada, estaba bien duro. Sentíamos que estaba bien duro. Y me decía, ay, no, eso lo vamos a quebrar, me decía ella. Y yo, no, 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 no le apreté, no le apreté ahí entonces, porque si, y saben que eso lo puse en internet. Estaba la marca, el modelo y todo, y me salió un video de YouTube como explicando todo, hasta cómo se destrababa para lavarlo y todo. Entonces, ahora prácticamente esta marca genera confianza con el usuario porque tiene este material ahí, pues. Entonces, eso también hace que la gente se sienta confiada y van ganando como esa autoridad y posicionamiento sobre otras marcas que también, que tal vez venden productos similares. O sea, hay como varias formas de ir cultivando la autoridad en un sitio web. O sea, la más sencilla, por supuesto, que es ofrecer contenido relevante y útil sobre el tema, sobre el producto o servicio que protagonice el sitio. Después me metí al sitio de Black & Decker y ahí aparecían todos esos, esos como tutoriales, le puedo decir, porque, pues sí, me interesé en verlo porque sí vi que estaba en YouTube en los primeros buscadores y solo puse el nombre, el extractor y la marca y me salía en los primeros buscadores. Y de verdad me explicaba hasta cómo lo iba a lavar. Entonces, eso realmente es material de calidad, ¿verdad? Ahora, de ahí están los enlaces externos. En esta parte, aquí, bueno, los enlaces externos son también conocidos, que yo creo que es una de las palabras que aparecen en la plataforma como los backlinks, ¿verdad? Esos son enlaces externos. Entonces, son aquellos enlaces que apuntan a la página web desde otro sitio web. Entonces, se trata de una valiosa técnica SEO que hace subir la autoridad de la página y también ayuda, por ejemplo, a incrementar el tráfico, ¿verdad? Hacia mi página, porque un enlace de afuera me está tirando al usuario a mi página para que sean precisamente más los usuarios que aterricen en mi página y que conozcan mi producto o servicio. Entonces, cuando se producen de forma natural, los enlaces externos funcionan, pero a la perfección y de maravilla. Y cuando sucede esto, pues cuando un sitio web descubre la existencia y decide que la página web pueda aportar valor a los contenidos. Fíjense que esto sucede mucho en las páginas web de mercadeo. Por ejemplo, hay una página, yo sigo varios blogs de merca porque ocupo mucho libro virtual para material y todo y a veces me pasa que una página X de mercadeo me está tirando enlaces a otras páginas que son bien fuertes en el área, que me van a dar información relevante tal vez del contenido que yo estoy utilizando. Entonces, hay que incluir en el sitio web un enlace que apunte a la página para enriquecer, por supuesto, la experiencia de sus lectores o de sus usuarios. A mayor autoridad o importancia del otro sitio web, mayor calidad de ese enlace. Aunque no haya, digamos, atajos para obtener enlaces externos de forma natural, la mejor estrategia es nunca dejar de crear contenido de buena calidad, precisamente por eso. Porque las otras marcas también lo ven, o sea, otras empresas, otras páginas que tienen como material relevante a lo que uno también tiene, lo ven y tratan de poner estos enlaces para darle más, enriquecer más al usuario que visitó la página o que está dentro del viaje de la página que están usando. Después está la parte de los enlaces internos. Acá en esta parte, en los enlaces internos. Bueno, esta es otra estrategia siempre del SEO, pero este se llama interlinking. Este consiste ya en conectar, digamos, las propias páginas que hay en un mismo sitio, ¿verdad? Como el menú, el típico menú que hay en las páginas. Y esta estrategia aporta muchas ventajas para el posicionamiento web, genera tráfico entre las páginas de la misma empresa, mejora la navegación, porque ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan y facilita el trabajo de Google, que es rastrear, que es indexar y posicionar también las marcas. Entonces, los enlaces internos también aumentan la autoridad de una página web, enlazando las páginas menos visitadas a las más populares, dentro de un mismo sitio web. Y les está diciendo a Google que ambas páginas son importantes. De ahí están los metadatos. Y con esto vamos a terminar, con los metadatos y con los alt text. Ya en esta parte, aquí, digamos que también son conocidas como metaetiquetas y son un conjunto de datos que proporcionamos a Google para describir la información que contiene nuestro sitio web. Entonces, cuando se realiza una búsqueda en un buscador, cada resultado se presenta con un título y con una descripción para que sepamos el tipo de contenido que hay en la página. Entonces, esos títulos y descripciones reciben el nombre de metadatos. Con esa información logramos que tanto los usuarios como Google sepan cuáles son las partes más importantes de nuestra página web. Entonces, muchos expertos de SEO consideran que los metatítulos también llamados títulos de página y las metas y las metas descripciones son una de las señales como más potentes que podemos enviarle a Google. Por eso es que es esencial que tratemos de incluir en tu metatítulo, digamos, las palabras clave más importantes. Los metadatos tienen además una ventaja SEO adicional, permite tener como ese control del texto que verán los usuarios cuando encuentren por primera vez la página web. Entonces, por tanto, incluir, digamos, los metadatos o los textos persuasivos que además respondan claramente a lo que buscan los usuarios, le puede, digamos, reportar muchos clics a mi página web. Y cuanto más personas hagan clics, mejor será mi posicionamiento. Entonces, ahí Google para ir entendiendo que realmente mi página web sí responde bien a lo que busca la gente. Ahí que, repito, que no somos un don nadie. Eso es lo importante porque si no Google nos va a sacar de ahí porque no hemos pagado, porque no hemos pagado. De ahí vienen los alt text, que son los textos alternativos. miren, y todas van de la mano, todas las técnicas van de la mano, la verdad. Hay unas que me sirven con otras enlazadas y así va. Entonces, los alt text o también conocidos como textos alternativos, esta digamos que es una pequeña descripción que le podemos dar a las imágenes de nuestra página web. O sea, los alt text se encuentran en el código en el, en este, en el HTML que es como para los sitios web de la página, el HTML de la página web y son elementos de SEO importantes. Entonces, los robots aquí que rastrean los sitios web no pueden interpretar las imágenes, por eso necesitan el alt text para indexar su descripción y que cuando la persona que me busca pongo una palabra que está en el texto alternativo me pueda encontrar. Entonces, hay que prestar atención a los alt text. Tiene un par, digamos, de importantes ramificaciones en términos de SEO. Por un lado, también ayuda a que mis imágenes tengan más probabilidades de aparecer en las búsquedas en Google, tanto en su sección de imágenes como en los primeros resultados de una búsqueda normal en el todo, ¿verdad? Entonces, como las imágenes están adquiriendo, digamos, cada vez más importancia en esta búsqueda que se realiza en Google, cuanto mejor sea el alt text que ocupe, mayor va a ser la probabilidad de que mi imagen se posicione mejor. Y es evidente cuando mejor sea posicionada, mayor va a ser, por supuesto, el tráfico, ¿verdad? Así nos va a visitar la gente también en nuestra página web, ¿verdad? Entonces, todas estas técnicas hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? de ahí estaríamos terminando con estas técnicas de SEO en la sección número dos. ¿Quieres ver? No, la mitad de la sección. Hoy es miércoles, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver la otra mitad. Les voy a mostrar pantalla para que veamos, hoy vamos con el email marketing. voy, voy, aquí les voy a mostrar. Según la plataforma, estamos en la, hoy es la clase hora siete y hora ocho, es la segunda parte de la sección dos, ¿verdad? Estaríamos en el email marketing tema siete y métricas de email marketing tema ocho y ahí terminamos la sección dos y mañana ya comenzamos la sección tres, terminamos el viernes, ¿verdad? Y vamos a pasar ahorita esa parte, por ahí había visto una mano arriba pero ya no, les comparto, miren, email marketing este era el que antes era conocido como el famoso, los famosos correos masivos pero ahora el email marketing lo digamos que lo tira más ordenado, es también conocido o antes también era conocido como mailing masivo o boletines informativos, entonces el marketing por correo electrónico viene siendo una estrategia digital siempre que es bien eficaz que implica por supuesto como su palabra lo dice el envío de correos masivos a clientes potenciales y clientes actuales de una marca o empresa, entonces esta valiosa táctica digamos que se puede utilizar para una variedad de propósitos que incluyen aumentar la tasa de conversión, promocionar productos o generar interés de lealtad en una marca, el correo electrónico es un canal estratégico clave para casi todas las industrias y es una de las formas más efectivas de convertir a los lectores en clientes, de hecho las estadísticas de email marketing han demostrado que por ejemplo las empresas reciben un retorno de inversión promedio aproximado de 42 veces por cada dólar gastado, cuando ocupan esta estrategia o esta táctica de email marketing el problema de muchas empresas es que no lo usamos de manera correcta yo creo que les conté el ejemplo del Bahía del Sol que ellos o sea contrataban a la agencia pero realmente nunca vimos la base entonces no sabíamos si realmente dentro de esa base estaban los clientes potenciales para nosotros o sea de los 20 mil que había porque me decían me acuerdo son como 50 mil correos me decía la persona que nos vendía el servicio yo decía pues sí pero y de esos 50 mil cuántos correos todavía son vigentes cuántos no me los va a rebotar verdad cuánta gente realmente de esos 50 mil son trabajan y pueden pagar lo que yo vendo verdad que esa gente que esa gente fuera toda también mayor de edad bueno una serie de requisitos para ser el cliente ideal entonces era como bien a la a la deriva sentía yo que era como era saben cómo sentía yo si me voy a la parte tradicional era como ir a tirar volantes a la calle entonces se ha fijado que los volantes se los dan a todo el mundo ¿sí o no? entonces usted va pasando por ejemplo los de los restaurantes de comida rápida que maña de utilizar todavía esa estrategia tradicional de botar papel mi esposo dice eso es botar papel dice mi esposo porque miren no sé si se han fijado pero ahí están ¿verdad? en la por el por los por los los food court se ponen las promotoras de las marcas así a dar el volantito del burger y del buen y así y la gente lo agarra y uno uno metro delante hay un basurero y ahí lo meten ni lo leen ah pues yo sentía que el que el que el mailing masivo que usábamos nosotros en el hotel era así o sea que la gente le caía el correo pero ni lo abría porque la mayoría de esos correos a lo mejor no eran el cliente que yo necesitaba entonces por eso pero por lo por lo que aprovechábamos el pago de ese servicio era que nos hacían el arte y ese arte lo ocupábamos para medios como la prensa en aquel entonces teníamos la página web nada más y así entonces ahora el email marketing busca como otro enfoque que las carteras estén bien segmentadas para saber a quien voy a mandarle los correos pues y también como la tecnología ha avanzado un montón digamos que nos permite como tener ese control de medición de ver realmente si si está funcionando por ejemplo antes no se podía ver no se podía poner confirmación de recibido de los correos ahora en Outlook se puede en Gmail se puede en varias plataformas se puede poner que usted quiere que le avise si el usuario al que usted le mandó el correo ya lo abrió bueno primero si ya lo recibió esa es una después si ya lo abrió y hay otra que si usted le manda un enlace interno que si ya se metió el enlace hay otra forma de controlarlo pero eso es todo tecnológico vea entonces para qué sirve el email marketing para qué sirve el email marketing miren en la misma pantalla estaba y no me dice para qué sirve bueno el email marketing digamos que puede cumplir varios propósitos para una empresa o organización según su contenido digamos que sus principales beneficios incluyen por ejemplo promocionar productos o servicios también generar interacciones con su marca dirigir tráfico al sitio web por lo que les digo si le ponemos el enlace adentro del correo y el cliente lo abre y se mete se va a ir para el sitio o para las redes ¿verdad? convertir leads en clientes es decir que la gente que entra a la página termine su viaje y compre y generar lealtad de la marca también dado que el correo electrónico es una línea directa de conversación con los clientes tiene como muchas ventajas sobre otras formas de comunicación y marketing primero es más probable que las personas vean un correo electrónico que una publicación en las redes sociales por lo que yo les decía la vez pasada el día que estaba preguntando ayer creo que fue que estaba preguntando ¿quién fue la que me dijo de la de las clases de inglés de la academia que trabajaba que era la community manager no me acuerdo ¿quién fue? alguien me dijo me acuerdo que alguien me lo dijo de aquí de ese grupo que a qué horas mandaba las publicaciones en las redes que cuáles eran las horas ideales ah pues lo mismo ¿verdad? es más fácil por eso mismo que alguien lea un correo a que esté pendiente de ver en las redes sociales como en el día pero va a depender siempre del segmento de mercado yo mi correo o sea a mí me estresa que mi correo tenga un montón de correos no leídos me estresa porque siento que se me va a acumular el trabajo cuando no los leo y en mi teléfono ando todas mis cuentas institucionales ando la de aquí ando la de Agape ando la del otro lugar donde trabajo ando la de las dos universidades y ando mi personal y ando el de mi hija al colegio imagínense y saben que cuando en el día digamos ha pasado toda la mañana y siento que no me ha caído ninguna notificación de correo me aflijo fíjense y me meto a ver o sea me aflijo porque digo uy estaré tan distraída que no que no he visto no me he visto si me ha caído algún correo pero es realmente porque lo llevo súper al día pues entonces me meto a ver y mi hija ya está de vacaciones y aún así realizo el de ella fíjense pero es porque pues sí estoy esperando la lista de útiles del otro año entonces estoy bien pendiente entonces es cierto la gente es más probable que los clientes vean un un correo electrónico que una publicación en las redes sociales ¿verdad? entonces es importante por eso que sepamos bien incluso qué asunto vamos a poner para que sea llamativo y que la gente lo abra pues porque la idea es que la gente abra los correos sabidos ¿verdad? en segundo lugar los correos electrónicos también permiten como enviar diferentes mensajes según los deseos y necesidades individuales de los suscriptores que tengamos en comparación con las campañas de marketing masivo o con el email marketing se pueden enviar campañas ya personalizadas a cada cliente por lo que digamos que es bien eficaz para generar conversiones y conseguir más lidos sea seguidores o clientes fíjense que ahora en la mañana por ejemplo hoy en la mañana yo tenía una reunión y me dijo mi colega con la que nos íbamos a reunir este miren ¿será que usted puede en la mañana? yo le dije de hecho hoy miércoles solo puedo en la mañana o sea o lo hacemos en la mañana o nos quedamos para otra semana porque yo ya mañana tengo saturado mi jueves y de ahí el viernes también lo tengo algo complicado entonces me dijo ella vaya entonces veámonos me dijo y me dijo un restaurante ahí en la zona rosa y ella llegó antes que yo porque era bien de mañana solo fuimos a dejar a nuestra ciudad al colegio y nos íbamos a ver ahí y me agarró la tarde entonces cuando vi que ya eran las 8 y 20 yo todavía en el camino y habíamos quedado como a las 8 y cuarto y ella me agarró la tarde y el jueves me mintió dije y me pone una foto ella que estaba cerrado el restaurante que habíamos escogido yo qué raro si yo pregunté ayer dije yo bueno ¿sabes? dije vámonos por otro lado y yo dije ay gracias a Dios se va a mover y no voy a ver que llegue tan tarde dije yo y cabal entonces me dijo ah pues veámonos me dijo en el pollo campero me dijo de ahí mismo en la zona rosa estaba como a 5 minutos ah pues ahí nos vemos de hecho ella llegó pero no entró entonces como yo no la vi entré de un solo y pareció que yo llegué antes que ella entonces entré y obviamente como íbamos a trabajar íbamos a una reunión necesitábamos el internet entonces ¿qué es lo que hace este tipo de empresas? para darle la clave le dice porque lo que quieren es meternos como a esta base de clientes potenciales por eso quiero llegar entonces cabal le pedimos la clave y nos dice ella era el número el número de domicilio el 22 736 mil esa era la clave entonces nos dice ella vaya mire métanse ahí a la red y de ahí le ponen el número de domicilio pero nos dijo le va a pedir o que se metan con su facebook o que o sea para darnos paso al inter o o le pide ahí que ponga sus datos dijo así ella yo ya sigo las páginas realmente ellos lo hacen para que cuando uno pide la clave le dé seguir a sus marcas a su página y está bien porque al final cuando suben promociones y enlaces internos los dirige a la web a la web entonces es como y cuando lo hacen del otro lado los dirige de una vez a la web y usted entra a una base y no entra con su red social porque acuérdese que a veces nuestra red social es un correo equis que usamos porque fue cuando facebook entró pero no es el correo que normalmente más revisamos por ejemplo mi facebook es mi hotmail usted ya ni me acuerdo de la clave del hotmail yo no ocupo hotmail solo en el facebook mi correo es gmail entonces es una super estrategia porque justamente yo caí redondita de mi distracción que me quería conectar y no tenía ganas de abrir el facebook en la computadora cuando me salen las dos opciones en el sitio del pollo campero de una vez le di entrar por nombre miren me dio risa después pero ya me había metido en el problemón entonces le di meterme por nombre y obviamente me pedía me pedía mi nombre mis apellidos y me pedía mi género obviamente y me pedía el número de teléfono y me pedía mi fecha de nacimiento y mi correo electrónico y ahí va la glenda bruta miren llenando todo eso porque me urgía entrar al internet si hubiera entrado de una vez por facebook es tan fácil como solo darle like a la página de ellos y a mí me hubiera hecho más fácil porque ya lo sigo entonces ya solo le hubiera abierto y una vez me hubiera abierto el internet para una olla de pasmada me puse a llenar y obviamente eso lo que hace es que yo entre en una base de ellos y obvio si yo entré a eso y en ese formato es porque soy cliente de ellos es porque estuve en un restaurante de ellos me explico entonces ¿qué es lo que hacen después ellos con estos correos electrónicos que se registran de esa forma cuando llegan a sus restaurantes entran a esta base de datos y cuando hay promociones o cuando hay algo especial que ellos quieran transmitirle a sus clientes lo hacen por medio del mail market y de dónde sacan los correos ahí sí lo sacan de esta gente que se registra en su restaurante y está bien porque quiere decir que estamos mandando la información a gente que realmente nos visita y no a gente que nunca llega a comer y que solo porque pagué allá una base de 50 mil correos mándelo ahí pague y mándelo o sea no realmente están mandando la información a gente que sí es seguidor de su marca que sí llegó a comer y que se tuvo que haber sentado una vez en una silla de su restaurante para entrar a esa base y que tuvo que haber pedido el internet y que tuvo que haber estado horas ahí de hecho yo estuve como llegué a las 8 y media y nos fuimos de ahí a las 11 hasta aburrida estaba ya a esa hora ya sentí el olor a pollo y llegamos a desayunar entonces realmente eso es lo que garantiza que esta gente sí estuvo ahí sentada visitando el restaurante y que toda la información que yo comparta por medio de un mail va a ser para gente que sí es cliente mío y no y no va a ser para cualquier hucho pues y que sí hay muchas probabilidades que el cliente abra el correo que es el objetivo que persigue el mail marketing por supuesto de ahí entonces ya es como conocer también los tipos de mail marketing entonces están las campañas de correos electrónicos los boletines informativos los correos electrónicos de marketing automatizados los correos electrónicos transaccionales ya le voy a pasar esta presentación desde correos electrónicos automatizados hasta boletines informativos semanales imagínense los diferentes tipos de mensajes ya logran diferentes objetivos por una marca entonces podemos usar una combinación de ellos para armar una estrategia integral de marketing por correo electrónico las campañas de correo electrónico se envían con un propósito específico en mente ya sea para promocionar una oferta especial o alentar a los usuarios a descargar un documento o un inbox o los libros electrónicos o registrarse para una prueba gratuita los boletines informativos se envían de forma constante para proporcionar actualizaciones periódicas a los suscriptores un boletín por ejemplo informativo puede compartir nuevas publicaciones del blog hablar también de actualizaciones de un producto o destacar también algunos eventos próximos a ejecutarse de ahí también los correos electrónicos de marketing automatizado se envían automáticamente ya en función de detonadores predefinidos o sea por ejemplo se puede enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores que les decía yo que cuando uno se registra en los restaurantes de inmediato le cae un correo de bienvenida porque usted está ahí entonces un correo electrónico también de celebración a los suscriptores que celebran su cumpleaños un correo electrónico de recordatorio de los clientes con carritos de compras abandonados o bien también podemos enviar una campaña que sea de goteo que nutra a los clientes potenciales y los convenza de comprar o sea cuando el agoteo de información por parte ¿verdad? independiente del tipo de correo electrónico que elijamos los correos electrónicos también transaccionales son otra forma eficaz de automatización de marketing que se envía automáticamente después de una transacción estos son los que hacen por ejemplo no sé si han tenido la oportunidad de comprar en super selectos en línea cuando usted compra en super selectos en línea al nomás usted le va a pagar y le dice su pedido ha sido registrado de manera exitosa inmediato tras que ya le quede el registro historial de su compra le cae un correo en donde le está diciendo gracias por comprar en super selectos y le manda un detalle de todo lo que usted compró como pagó a qué horas metió el pedido a qué horas le va a llegar quién le va a entregar y todo ese rollo ahí está por si usted está comprando pero alguien más lo va a recibir usted puede reenviar ese correo a la persona que va a recibir para que vea todo el detalle de lo que va a recibir entonces también ese tipo de de correos también se pueden tomar en cuenta en los correos electrónicos transaccionales ¿verdad? incluyen confirmaciones de pedidos actualizaciones de envío y recordatorios sobre citas o eventos bien si bien estos correos electrónicos son bastante simples digámoslo así son importantes para generar confianza en los clientes especialmente en los sitios web de comercios electrónicos de verdad que esto le genera a usted confianza porque ¿y qué si le roban el celular? y usted ahí se va el pedido en la app pero por lo menos tiene la compra en el correo electrónico entonces si genera como esa confianza de que pues si usted metió su tarjeta pero que va a ser usada solo para lo que usted la metió en la página y no para otra cosa ¿verdad? dice Grecia también lo que tiene el pollo campero es que al pagar en la factura que llenaron la encuesta en línea se gana dos piezas de pollo ajá ah de veras en el ticket no vi ey me hubiera ganado ese pollo ah para reclamar en la próxima compra ajá a mí lo que me llegaron a vender fue unos volados para una rifa para ayudar como ellos tienen el programa ellos tienen mucha esa marca tiene responsabilidad social empresarial y tienen el programa ese de los niños que ayudan a los niños con cáncer entonces llegaron a la mesa cuando ya nos íbamos a vendernos una rifa que va a haber a vendernos unos boletos y los premios eran de mil dólares de diez mil dólares el primero era de veinte mil dólares el segundo de diez mil dólares y el tercero de mil dólares y el boletito vale un dólar y ahí tienen los buzones para que usted pueda meter su número y participar y si la rifa ya en en digital ya es en internet no no es en medios televisivos como por ejemplo la de agape que la de agape es el dieciséis de diciembre y es transmitida en el canal ocho entonces hay algunos que si siguen usando medios tradicionales pero otros no como vamos a enviar los correos masivos acá hay que construir bien la lista de contactos elegir una plataforma de mail marketing segmentar bien a la audiencia y crear contenido excelente y también optimizar mejor las campañas eso también y de ahí quiero ver está bueno si quisiéramos saber un poquito de cada una cuando hablamos de construir la lista de contactos pues el primer paso es comenzar una estrategia de marketing por correo electrónico y conseguir los suscriptores la mejor manera como de ganar suscriptores es usar tácticas que alienten a las personas a registrarse voluntariamente como fue el caso que les digo que yo hice ahora en Puyo Campero una forma de hacerlo ofreciendo algún descuento también un regalo a los clientes potenciales a cambio de su dirección de correo electrónico entonces la mayoría de esos regalos no son productos sino que son bienes digitales también puede ser de repente un cupón digital un libro electrónico dependiendo de lo que vendamos un libro que les sirva como de información de repente invitarlos a participar en un webinar documentos técnicos o casos de estudio dependiendo de lo que yo venda algún descuento electrónico una guía un kit de herramientas algún tutorial consultas etcétera una vez que definamos bien cuáles van a ser los inceptivos que vamos a ofrecer a nuestros clientes potenciales entonces ya agregamos este formulario de suscripción a la página web para alentar a las personas a que se registren asegurándonos de que digamos utilizar como esos titulares atractivos o ese botón ese call to action que yo les decía ayer los llamados de acción ya que sean convincentes y que pidan a los usuarios a que se suscriban por ejemplo podemos ofrecer de repente una guía descargable de email marketing con el título de las mejores prácticas de email marketing dependiendo de lo que yo venda si es que vendo información en un blog de marketing verdad o un call to action que diga descarga ahora es decir que aparezca un botón en mi sitio web llamativo que diga descarga ahora descarga ahora entonces junto al botón por supuesto de descarga de formularios o de información tendremos aquí digamos un campo para el nombre de suscriptor y otro para la dirección de correo electrónico entonces podemos colocar estos formularios en una variedad de lugares estratégicos en el sitio incluido una ventana emergente una barra lateral o una publicación de blog verdad y ahí después viene la parte donde vamos a ver elegir bien la plataforma del email marketing debido a que esa estrategia implica manejar una gran cantidad de suscriptores enviar mensajes dirigidos y analizar sus métricas de correo electrónico aquí necesitaremos una plataforma de email marketing que nos ayude a administrar y a organizar nuestro trabajo entonces aquí hay varias plataformas diferentes disponibles que se pueden incluir como por ejemplo el Wix email marketing el MailChimp el hay otro que se llama el Benchmark también que también se puede usar como plataforma para hacer email marketing y ahí está la segmentación de la audiencia eso lo hemos venido hablando de la importancia de segmentar bien a mi audiencia verdad si yo no conozco bien a mi audiencia es bien difícil que podamos hacer esto una vez que elijamos ya bien la herramienta de email marketing ideal para nosotros o para nuestra empresa que hay que dividir a la audiencia en función a sus intereses a sus características a sus comportamientos este proceso de llamado segmentación y ya lo hemos hablado permite enviar comunicaciones más específicas para que nuestros boletines informativos hablen directamente a los deseos y a las necesidades de mi mercado objetivo si la idea es que el cliente diga esta marca llena mis vacíos entonces hay algunas categorías para segmentar a los suscriptores datos demográficos factores por ejemplo importantes que tenemos que tomar en cuenta como la edad del sexo el nivel de ingresos pueden informarse pueden ayudarnos a informarnos sobre las necesidades de intereses de una persona la ubicación geográfica la información sobre el país o la región de mi audiencia puede ayudarme también a adaptar el contenido en función a los diferentes intereses idiomas culturas en diferentes partes del mundo comportamiento dentro del sitio web los datos sobre las interacciones de los usuarios con mi sitio web como las páginas que visitan y los productos que ven pueden señalar los intereses y ayudar a mejorar nuestras estrategias de email marketing historial de compras miren eso es lo que me encanta a mí del súper que queda el historial de compra y lo primero que a uno le aparece cuando entra son las ofertas del día los detalles de las compras de los clientes pueden ayudarnos a orientar los correos de manera diferente a los compradores únicos en comparación digamos con los compradores habituales así como enviar mensajes distintos a personas con intereses diferentes la cantidad gastada la cantidad de dinero que los clientes ya han gastado en mi sitio puede darnos una idea de cuánto están dispuestos a gastar en general y qué tipo de producto es probable que compren la posición en el embudo del marketing también si un usuario es un suscriptor nuevo o tiene un carrito de compras abandonado podemos usar esta información para crear correos electrónicos que lo guíen hacia la realización de una compra intereses personales también la información sobre los intereses personales de la persona que se puedan recopilar permitiendo a los usuarios también crear perfiles en mi sitio web o guardar los elementos favoritos nos va a brindar una mejor comprensión de las preferencias individuales de mis clientes o de mi audiencia en general hay que mantener como la comunicación lo más dirigida posible incluso si elegimos enviar mail masivos a audiencias masivas al enviar diferentes campañas de correo electrónico entre estas categorías podemos crear contenido que sea más relevante digamos más identificable y también convincente aumentando así por supuesto las posibilidades de éxito entonces si tomamos en cuenta todo esto la segmentación de nuestra audiencia va a ser la más ideal y la más acertada posible que es lo que todas las marcas quieren tener cuando hablamos ya de crear contenido excelente para este punto ya está todo listo para crear una digamos una campaña de email marketing buena una campaña relevante increíble entonces el siguiente paso que es generar el contenido en ciber el contenido sea de verdad de importancia independientemente del tipo de contenido que estemos creando un mensaje automático un boletín informativo o una actualización sobre un nuevo producto debemos de tener en cuenta algunos principios claves primero recordemos que el objetivo es convertirse en un invitado bienvenido en las bandejas de entrada de nuestros suscriptores que nosotros de verdad seamos bienvenidos en estos correos en lugar de aparecer en spam o en los no deseados o en los molestos crear correos electrónicos bien pensados que realmente brinden a mi audiencia un valor real y no que me vaya yo al spam y nunca me vean sino que realmente aparecer en la bandeja principal podemos hacer esto proporcionando beneficios o información que nuestros suscriptores apreciarían también tener ya sea consejo práctico contenido exclusivo un cupón de descuento un cupón de temporada lo que nos ayude a que a que de verdad el cliente pues si aprecie lo que le enviamos la escritura en sí también deberá ser atractiva establecer una relación con la audiencia hablándole individualmente por ejemplo dirigiéndonos a ellos por su nombre y escribiendo una segunda persona también porque a veces pasa que como es mailing ay no de una vez generalizamos y no decimos ni buenas tardes señor López o señor aquí entonces eso también ayuda a personalizar transmite tu contenido con personalidad y agregar también humor cuando sea apropiado el objetivo es como sonar como un amigo útil en lugar de una empresa o de un robot a medida que elaboremos las campañas de mi marketing ya estos consejos de redacción de contenido pueden servir como una guía digamos útil también está la parte de optimizar y mejorar las campañas aquí tenemos que tomar en cuenta por ejemplo la tasa de entrega la tasa de rebote la tasa de apertura la tasa de clics y las quejas en los spam ¿verdad? aquí en esta parte si en esta vamos aquí es donde ya vamos viendo el tema de los indicadores una vez que hayamos escrito y enviado los correos masivos debemos analizar bien las métricas para poder optimizar continuamente las campañas estas métricas son los famosos indicadores de medición ¿verdad? ya deberían de estar integradas en las herramientas de email marketing los análisis más importantes para realizar un seguimiento incluyen todas estas tasas entonces cuando hablamos de tasa de entrega esto rastrea la cantidad de correos electrónicos que realmente han sido entregados o sea que no se rebotaron pues ¿verdad? que han sido entregados si algún correo electrónico no se entrega es posible que estén enviados a direcciones que no existen se considera por ejemplo que el 95% o más es una tasa de entrega alta entonces si realmente logramos que entren 95 correos electrónicos entregados estamos bien si es un número es un número menor hay que limpiar la lista de suscriptores y eliminar las direcciones no válidas porque el problema es que recuerden que el indicador se está sacando basado en el número total de correos entonces si son 50 mil correos y solo 10 mil son recibidos el porcentaje lo vamos a sacar basado en 50 mil no en 10 mil entonces mi indicador va a quedar pateado va a quedar en una tasa de entrega super mala negativa en números rojos entonces por eso es que hay que ir eliminando todo lo que se detecta que no es una dirección ya no son direcciones que se usan pues verdad que ya no existe la tasa de rebote opuesto a la tasa de entrega esta métrica muestra cuántos correos electrónicos no se entregaron si la tasa de rebote es alta corremos tenemos el riesgo de destruir la reputación del remitente o sea lo que puede activar el filtrado y el bloqueo de la IP o en palabra más sencilla catalogarse como spam para evitar esto asegurémonos de purgar regularmente nuestra lista de correos electrónicos para mantener baja esta tasa de rebote cuando hablo de purgar es eliminar aumentar la tasa de apertura y evitar ser enviado a la carteta de spam cuando hablamos ya de la tasa de apertura aquí muestra el porcentaje de los suscriptores que si abrieron el correo electrónico lo que le permite comprender si las personas están realmente interesadas en los mensajes si la tasa de apertura es baja hay que considerar cómo podemos mejorar el asunto porque dependerá del asunto que a la gente le llame la atención también abrir el correo entonces puede mejorar el asunto y contenido de los correos electrónicos y dirigirse mejor a la audiencia después viene la tasa de clics esto ya revela cuántas personas hacen clic en los enlaces dentro de mis correos electrónicos de los enlaces que estamos hablando que van adentro ¿verdad? entonces también hay ya una forma útil de comprender que links generan la mayor cantidad de clics si la tasa de clics se baja es probable que necesitemos una estrategia de orientación más estratégica y mejorar los llamados de acción o sea los botones las quejas de los spam muestran si los correos electrónicos se marcan como spam para evitar esto hay que asegurarnos de tener una lista válida de suscriptores que hayan optado por recibir nuestro contenido aquí vamos a lo mismo es de eliminar lo que no sirve también debemos mantener altas tasas de apertura y bajas tasas de rebote para mantener una sólida reputación de remitente y evitar el filtro de spam entonces con base a estos números podemos averiguar que está funcionando y que debemos mejorar en las campañas de correo electrónico luego ya podemos utilizar este análisis para digamos reafinar o refinar nuestra estrategia de email marketing atraer suscriptores y aumentar la tasa de conversión pero solo estos indicadores solo estos porcentajes son los que nos van a ayudar a poder ir viendo que quito que pongo que agrego ¿verdad? entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta de ahí viene la búsqueda de las buenas prácticas perdón del email marketing hay que seguir las reglas de etiqueta de email marketing perfeccionar bien la sintonización optimizar los boletines informativos para dispositivos móviles y valor agregado a medida que nosotros optimicemos y mejoremos las campañas de mailing hay algunas estrategias claves como esta que pueden implementarse para impulsar el compromiso o el gangement ¿verdad? y generar conversiones entonces seguimos las reglas de etiqueta del email marketing siempre va a establecer como objetivo que las personas aprecien y disfruten activamente nuestros correos electrónicos entonces eso significa tratar a nuestros suscriptores con amabilidad y respeto solo enviar mensajes a las personas que hayan demostrado interés en la empresa suscribiéndose a los correos electrónicos no es lo que es lo que ayuda a que a que nuestro mailing funcione también hay que asegurarnos también de cumplir las promesas ¿verdad? los usuarios escribir un asunto que no sea engañoso no enviemos correos electrónicos con más frecuencia de lo que decimos y eso también facilita a las personas la cancelación de su suscripción cuando la hay que facilitarse cuando se lo hacemos muy tedioso nos hablan mal de nosotros de ahí cuando habla de perfeccionar la sincronización hay que pensar detenidamente la hora del día que vamos a enviar los correos electrónicos lo que preguntaban ayer no hay una respuesta aquí en blanco y negro para que para que tiempos son como más estratégicos que otros de hecho la edad la ubicación y la ocupación de mi audiencia este afectarán los horarios de apertura de correos electrónicos sin embargo podemos tener una idea de que momento funcionan mejor para nuestro negocio realizando pruebas pruebas A pruebas B y utilizando los resultados para las futuras campañas optimizar los boletines informativos para dispositivos móviles investigaciones recientes han demostrado fíjense que las aperturas de los correos son por teléfono son en el teléfono móvil y que es arriba del 40% por esa razón es bien fundamental que los correos masivos estén optimizados para dispositivos también este tanto de móviles como de escritorio porque hay otro porcentaje que si lo abre en el escritorio verdad considerar alguna forma de adaptar el tamaño pequeño de una pantalla de móvil incluido acortar también las líneas de asunto simplificar el formato puede ser también como reducir el tamaño ese de las imágenes y utilizar grandes llamadas de atención también los botones que les digo del call to action para que los usuarios puedan tocar fácilmente con el pulgar porque es lo que es lo que usamos en el teléfono el valor agregado pues es posible que hayamos atraído al cliente para que se suscriba ofreciendo algún tipo de valor ya sea una guía descargable gratuita o un código de descuento después de esa oferta inicial hay que seguir ganando valor con consejos prácticos con contenido especial y el ocasional mensaje de cumpleaños o deseando también felices fiestas como resultado lo que va a generar es compromiso y generar lealtad de la marca eso es lo que tenemos que pensar también nosotros o sea todas las estrategias que hagamos tenemos que hacerlas pensando en que el cliente se quede conmigo en que el cliente sea leal con la marca el cliente que en marketing tradicional se dice retención o sea como logramos fidelizar al cliente y por ende se retiene ese cliente y sigue siendo cliente nuestro cliente potencial les voy a compartir en este momento la presentación esta que les acabo de dar al whatsapp para que vayan descargándolas porque acuérdense que más adelante los grupos pues desaparecen ahorita se los mando ahí me contestan en el whatsapp de recibido ahorita le voy a mandar email marketing listo pueden verla listo Ya les muestro la otra presentación. Vaya, aquí ahí están, ya están recibiendo. Gracias. Ok, excelente. Vaya, entonces ahora para los que todavía no han hecho el laboratorio de la sección 2, ya tienen más información para poder ir avanzando. Y lo mismo, ¿verdad? Lo que les decía la vez pasada. O sea, ahí está también material. Hay material en el, en el, en el, aquí en la plataforma hay material teórico también que les puede ayudar para ir avanzando. Vamos a ver un poquito para seguir con el tema del email marketing, las métricas, que es lo que les venía diciendo de las tasas estas que se miden como indicadores. Entonces por ahí va, va enfocado también el tema de las métricas de, de email marketing. Ahorita les comparto. Ya no veo hasta ahora. Alguien que haya entrado tarde, cuando ya había pasado asistencia, no olviden poner aquí en el chat, ¿verdad? Su presente para poderles poner después la asistencia, cuando ya me quedo revisando. Vaya acá, en las métricas de email marketing, con esto cerramos la sección número 2. Estos vienen siendo los KPIs, son esenciales para seguir el desempeño de los correos y detectar oportunidades de mejora. Recuerden que los KPIs existen en diferentes rubros comerciales, en diferentes áreas y cuando hablamos de áreas, el tema de la medición del email marketing se aplica porque todo lo que no se mide no se controla y si no se controla, entonces no vamos a obtener los resultados. ¿Cómo se ponen los indicadores? Según los objetivos que persigamos, queremos cumplir. Esto de los KPIs es muy ocupado, por ejemplo, en el área de las ventas, en el área de cobranza, en los call centers. Este, bueno, también las ONG lo ocupan, lo que pasa es que los enfoques que van dando son según el rubro económico. Entonces los KPIs siempre van a ser esenciales para cualquier, para cualquier cumplimiento de objetivos que se quieran alcanzar y que se quieran controlar. En este caso estamos hablando de los correos. Entonces aquí nos va a ayudar, los KPIs nos van a ayudar a detectar estas oportunidades de mejora. ¿De qué son los KPIs? El término KPI o siglas en inglés es K-Performance Indicator, cuyo significado en castellano vendrá a ser indicador clave de desempeño o medidor de desempeño. Este hace referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o en un proyecto concreto. Los KPIs también son conocidos como indicadores de calidad o indicadores clave de negocio que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados de una forma muy habitual en el marketing online. El objetivo último de un KPIs es justamente ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de un proceso, proyecto, estrategia o campaña. Y de esta forma poder definir una línea de acción futura. Eso es lo que ayuda. Si estamos hablando de los mails, si realmente me está funcionando, mandarlo a la base esa, si no cambio de base. Si realmente está siendo atractivo para el cliente y se está abriendo el correo por la gente que desea que abra el correo. Entonces, toda esa parte va definida según los objetivos que persiga el indicador. ¿Por qué se utilizan los KPIs y qué ventajas ofrecen? Permite obtener información valiosa y útil porque nos ayuda a ver cómo vamos en los números. Entonces, si vamos mal, nos ayuda como a detectarlo a tiempo y entonces hacer un giro que tal vez no esté programado y sea inesperado, pero que al final va a cambiar los resultados de una manera favorable, ¿verdad? Entonces, medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información también es una ventaja. Otra ventaja es analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias, así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo las mismas. Comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas y tomar las decisiones oportunas, ¿verdad? Esas son ventajas de utilizar los KPIs o que ofrece la utilización de los KPIs. De ahí también, vamos a ver acá, por ejemplo, otra ventaja que ofrece la práctica de la utilización de los KPIs es que, digamos que hay una medición mucho más sencilla, mucho más objetiva, mucho más objetiva, fiable, multitud de herramientas analíticas, también determinar los resultados para una acción o estrategia concreta. Podría ser también otra ventaja que ofrece la práctica. Aquí les pongo. Digamos que estas son algunas de las grandes ventajas. Los KPIs en gran medida, digamos que gracias a la mejora de las nuevas tecnologías de información, por ejemplo, las bases de datos, sistemas de automatización, computarización de datos también, ofrecen, digamos, frente a los canales tradicionales, en los que la cuantificación de determinadas cuestiones es tediosa y complicada. Entonces, una medición con esto, por ejemplo, con los KPIs, es una medición mucho más sencilla, mucho más objetiva y mucho más fiable. Actualmente, digamos que existen multitud de herramientas analíticas especializadas que permiten medir todo tipo de KPIs en cualquier sector o actividad y conocer como una mayor cantidad de datos objetivos sobre aquello que se quiere cuantificar. Entonces, normalmente, este tipo de herramientas están muy enfocadas para su uso en un campo de acción concreto, por lo que siempre utilizarán, digamos, los KPIs más oportunos y adecuados en cada caso. O sea, lo cual va a facilitar enormemente el trabajo de, digamos, la elección de los KPIs, de la localización también de datos objetivos, de lo medible, de lo relevante, para aquello que se requiere medir, por supuesto, ¿verdad? Y la obtención de información también sintético sobre aquello que se quiere determinar. Los KPIs no solo nos van a permitir determinar los resultados para una acción o para una estrategia concreta, sino que además ofrece una visión global de la situación, ya que va a facilitar, digamos, la determinación de puntos fuertes y débiles, que a aspectos, por ejemplo, de mejora para nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces, acá también, ¿cómo vamos a elegir entonces los KPIs oportunos para las estrategias de marketing? Miren, a partir, digamos, como de este punto, a partir de este punto, ya nos vamos a centrar en los KPIs para marketing, que son de los más utilizados y de los más conocidos en la actualidad, y vamos a dar algunas pautas de cómo elegir y utilizar los KPIs para marketing online. Los más relevantes en cada caso para obtener información útil en este sitio o en este tipo de estrategias. Como hemos comentado, digamos, anteriormente, los KPIs se utilizan para medir todo tipo de variables aplicables a una actividad, a un sector, etcétera. Entonces, las estrategias de marketing basan como sus objetivos o resultados en función a la consecución o mejora de los datos que se vayan obteniendo en estos KPIs y el nivel óptimo fijado para estos. Y es que los indicadores clave de desempeño permiten obtener información de mucha más calidad. Pero antes de nada, digamos que es imperativo hablar de las características que debe de reunir un KPIs en marketing para ser realmente relevante para aquellos que se quieren medir, así como los diferentes tipos de KPIs que podemos emplear en cada caso. Por eso yo les ponía como ejemplo que la tasa de apertura, que la tasa de clips, que la tasa de rebote, ¿verdad? Porque esos son los KPIs o los indicadores que necesitamos medir. Por ejemplo, cuando hablamos de email marketing, ¿verdad? Sí, también en el sector retail. Y miren que es que lo que pasa es que los KPIs se utilizan casi en todas las áreas. Como les digo, yo trabajé en una ONG que los utilizaba con otro enfoque, pero los utilizaba. Pero en el área de eventos, yo doy muchos cursos, por ejemplo, de call center. Y vemos uno solo específico de 20 horas que solo es para la gestión de KPIs para call center. Porque a veces las personas que estoy capacitando no saben ni por qué les miden, ni por qué les pagan comisión, ni por qué les dan bonos, ni por qué se los quitan, ni nada. Entonces, ahí es donde me toca explicar, ¿verdad? El tema de los indicadores de medición. Entonces, ¿qué características debe reunir, por ejemplo? Acá les pongo. Un marketing KPIs. Deben de ser específicos los objetivos. Continuos y periódicos. Tienen que haber objetivos. Tienen que ser cuantificables, medibles, realistas, concisos, coherentes y relevantes. Aquí es donde podríamos hablar a veces, y creo que lo vamos a ver otro rato, el de el método SMART. Conocer el método SMART. Ahí les dejo para que investiguen. El método SMART. Para que investiguen y mañana compartamos. Digamos que podríamos definir una serie de parámetros estándar que debería de cumplir cualquier KPI para ser realmente relevante y adecuado y de este modo obtener los mejores resultados posibles en la estrategia del marketing. Por eso es que se debe tomar en cuenta estas características. Y, por ejemplo, ¿Qué tipo de KPI se podrían utilizar en estrategias de marketing online? Acá les voy a poner algunas estrategias. Miren. ¿Qué tipo de KPI se pueden utilizar en estrategias de marketing online? KPI de marketing online para redes sociales. KPI de marketing online para análisis web. Y KPI de marketing online generales. Por ponerle un tipo. Obviamente, acuérdense que lo podemos crear según los objetivos que queremos alcanzar. ¿Verdad? O sea, en función del tipo de estrategia y los medios utilizados para llevar a cabo la estrategia, se deben utilizar los indicadores claves de desempeño u otros. O sea, por eso es que los principales tipos de KPI en estrategias de marketing online son estos. O sea, cuando hablamos de KPI de marketing online para redes sociales, cuando se llevan a cabo estrategias de social media marketing, los objetivos suelen ir encaminados generalmente a la medición del impacto de las acciones que se lleven a cabo en las diferentes redes sociales para la marca a la que estemos representando. De este modo, se puede como determinar cuál es la más adecuada en cada caso, qué acciones ha tenido una mayor repercusión, puntos de mejora de la estrategia, etc. Que se utilizan principalmente para medir el número de interacciones con las publicaciones, cuando hablamos del marketing online para redes sociales. ¿Qué es lo que nosotros queremos medir con una publicación en redes? Número de menciones, número de seguidores, número de comentarios, por ejemplo, número de compartidos, número de suscriptores. Entonces, lo principal es KPI para medir la visibilidad también, interacción social y compromiso en redes, son los, digamos, son facilitados por cada red social en cada caso. LinkedIn, por ejemplo, el número de recomendaciones. Twitter, el número de retweets. Google Plus, el número de más uno, etc. De ahí está también, en el caso de los principales KPIs también, para medir el crecimiento de la comunidad en redes, está más ligado también al número de seguidores, aunque aquellos que indican, digamos, el nivel de interacción también puede ser útil para este fin. El KPI de marketing online para análisis web, cuando se quiere analizar y medir el nivel de posicionamiento orgánico de una web y otras opciones de analítica, es necesario la utilización de KPIs específicos para así evaluar el avance del sitio web. O sea, generalmente se emplea para medir y determinar, por ejemplo, la reputación del dominio de cada buscador, el tipo, ¿verdad? La calidad, el número de enlaces a la web, la procedencia del tráfico y el tipo de duración de la visita también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo el usuario ahí metido? El keyword, que también lo vamos a ver más adelante, que es el número de, digamos que el keyword y el número de ellas por lo que los usuarios encuentran en la web también. Las posiciones que ocupan los keywords para los que se quiere o se ha logrado posicionar para la web en los resultados de los motores de busca, también los principales KPI para analítica web, que son como el número de nuevos usuarios, el porcentaje de nuevos usuarios, el número de páginas por sesión y el número de sesiones. Y el KPI de marketing online generales para el análisis y medición general de los resultados en conjunto de las estrategias de marketing online que se lleven a cabo en una marca, aquí ya existen diferentes tipos de métricas de desempeño. ¿Cómo podría ser, digamos, el KPI de ventas y clientes, o sea, número de conversiones, el ratio de clics en nuestros anuncios? El KPI para contenidos, para saber dónde se leen los contenidos del blog y porcentaje de rebote, el número de visitas, única, ¿verdad? Las visitas a través de dispositivos móviles, el número de páginas visitadas o vistas, el compromiso de los contenidos a la tasa de rebote, el patrón de clics, etcétera, el nivel de interacción, número de comentarios, por ejemplo, podría ser menciones y compartidos, etcétera. Entonces, el KPI para email marketing, para medir, por ejemplo, el número de aperturas de correo, el número de clics en la misma página o en el mismo correo, el número de bajas de suscripciones en las campañas, de los mailing, por ejemplo, también. Todo eso son KPIs que se van creando según los objetivos que queremos alcanzar, porque tampoco es que todos esos KPIs me van a funcionar en todos los negocios. O sea, si sus objetivos persiguen otra cosa y tal vez su negocio no le interesa cuántos seguidores o cuántos likes me ha dado, si ninguno me compra no me importa cuántos likes me hayan dado. No es un KPI, no es un indicador de medición para usted porque no es ese su objetivo. Su objetivo es que le compren y no solo que le den like a la página. Entonces, los KPIs se van creando según los objetivos y las necesidades de la empresa. ¿Cómo vamos a utilizar y elegir los KPIs en marketing más oportunos para medir las estrategias online? ¿Cómo? Miren, en esta parte lo que les puedo decir es que antes de comenzar a medir y analizar y comparar datos y resultados de estrategias hay que plantear muy bien qué cuestiones se quieren estudiar y qué datos hay que obtener para conseguir la información que se necesita. Esto es algo imprescindible si se quiere obtener datos útiles, actuales y reales. Por ejemplo, no tiene sentido utilizar un KPI como la tasa o porcentaje de rebote en la web para medir el volumen de interacciones conseguidas en redes sociales como es lógico. O sea, o voy a medir el rebote o voy a medir las interacciones conseguidas. ¿Ya? También es necesario definir muy bien los objetivos para poder determinar los KPIs más importantes en cada caso. e ir como desechando aquellas métricas que aunque puedan ofrecer algo de información adicional no sirven de manera directa para evaluar si se están logrando los objetivos propuestos o no. ¿Verdad? De ahí también se podían utilizar y elegir Bueno, podríamos pensar también que es un error bastante habitual, por ejemplo, en un estudio de analítica web a la hora de determinar los resultados utilizar todas aquellas métricas que puedan como estar relacionadas provocando de esta forma una gran acumulación de información a la cual puede generar problemas de organización, estructuración, comprensión de la misma para una toma de decisiones eficaz. Por eso es que tenemos que hacerla basada como en números reales. Otro aspecto a tener en cuenta también a la hora de elegir un KPI en estrategias de marketing online es que los objetivos planteados deben ser alcanzables. Deben de ser también realistas. Para el plazo que se fije, para la consecución o ejecución de estos KPIs de lo contrario no se cumplirán ni se van a alcanzar y miren mucha gente cuando no cuida este dato relevante se desmotiva, trabajan frustrados porque sienten que no alcanzan las metas, que no las cumplen porque las estamos tirando al azar y no las estamos haciendo de manera alcanzable y realista. Por eso es que me interesa que lean de método SMART por favor para mañana. Métricas esenciales que hay que tener en cuenta entonces para los KPIs, todas las que me mencioné en el tema anterior de los mainmars. Aquí se las pongo, miren. Tasa de apertura, tasa de clics, tasa de conversiones, tasa de rebotes y crecimiento de la lista y contactos perdidos. Miren, aquí hay una cosa impresionante que si no se cuida puede ser perjudicial para las empresas que están invirtiendo en hacer este tipo de estrategias de email marketing. Los KPIs por eso es que son esenciales para seguir el desempeño de los correos y detectar oportunidades de mejora. El correo electrónico sigue siendo uno de los canales de marketing más utilizados por las empresas. De hecho, se prevé que para el 2023 el uso del correo electrónico en todo el mundo va a superar los más de 5 millones de usuarios. Allá por el 2021 decía que 4 mil millones. Ahora ya con el 2023 quizás unos 6 mil, unos 5 mil muy poquitos. Entonces, 6 mil millones de usuarios. Eso significa que el email es un canal activo a través del cual conectarse con el público y que las compañías tendrán que seguir utilizando por mucho tiempo. El éxito de una campaña de email marketing a lo largo del tiempo depende en buena medida de cuán bien podamos analizar su desempeño. Y aunque las métricas relevantes puedan variar según los objetivos que nos hemos planteado para las campañas, siempre es importante comprender qué mide cada KPI de forma que podamos utilizarlo, que lo podamos utilizar cuando sea necesario, pues como corresponda. ¿Verdad? Las métricas esenciales también a tener en cuenta, por eso es que son estas que ven en pantalla. Son 5 métricas esenciales de mi email. Incluyendo de hecho la manera de medirlas e interpretarlas, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparecen estas tasas. La tasa de apertura, ya había dicho yo, que es el porcentaje de usuarios que recibieron el correo y lo abrieron. Constituye siempre el primer indicador de que los correos son relevantes para el público, pero puede ser un KPI también algo engañoso. ¿Por qué? Porque un correo electrónico solo se cuenta como abierto si el destinatario también recibe, digamos, como el mensaje. Y es posible que un buen porcentaje de los usuarios tenga habilitado el bloqueo. Por ejemplo, si voy a mandar una imagen y el que recibe tiene bloqueado la habilitación de imágenes en el correo electrónico. Entonces eso implica que aunque abran el mensaje, no va a contarnos en la tasa de apertura porque la imagen tenía un bloqueo. Por ejemplo, nosotros en la U nos mandan en el canal informativo oficial, que son nuestros correos institucionales, y el área de comunicaciones de la Universidad de Don Bosco, cuando quiere comunicarnos algo a la plantilla de docentes que somos hora clase, que no llegamos a la universidad tan seguido, nos manda los correos y todos, todos no traen texto, sino que usted lo abre, o sea, el asunto es llamativo. Pero usted abre el correo y no trae texto, sino que viene una imagen y dentro de la imagen viene la información que quieren transmitir. Entonces, si yo en mi correo bloqueo la descarga de imágenes, no pudiera haber la información. Entonces, hay que tener cuidado cuando esa va a ser nuestra información, utilizando una imagen, porque tenemos que conocer bien a la audiencia y saber, bueno, si esta audiencia de verdad ve imágenes y no tiene bloqueado el servicio, entonces sí funciona. Pero si no, no le va a salir, no le va a contar en la tasa de apertura, porque los clientes que tienen bloqueada esa función no abren. No pueden abrir la imagen y tal vez la imagen era la que determinaba que entrara como indicador positivo a la apertura del correo. Entonces, la mejor manera de analizar el valor de la tasa de apertura es tomarla como una métrica comparativa, es decir, comparándola en relación a envíos anteriores, preferiblemente correos similares dirigidos a la misma base o lista de usuarios. De esta forma podemos saber si el interés por los mensajes baja, se mantiene igual o crece con el tiempo. O sea que la fórmula para calcular la tasa de apertura es el número de usuarios que abrieron el correo sobre o entre el número de usuarios que recibieron el correo por 100. Esa sería la fórmula para sacar ese KPI. Porque los KPI se sacan con fórmula. Vuelvo y repito. La fórmula para calcular la tasa de apertura es el número de usuarios que abrieron el correo entre el número de usuarios que recibieron el correo por 100. Yo puedo mandar 100 correos pero tal vez de esos 100 solo lo abrieron 25. Entonces tengo que dividir los 25 entre 100 correos por 100. Y ahí me sale el porcentaje de personas de la tasa de apertura que me sale el porcentaje de la tasa de apertura de las personas que realmente lo abrieron. ¿Verdad? Que es como por ahí por un 25%. Si vamos a ese ejemplo. Espérenme que se me va a descargar la computadora. Entonces, digamos, eso es importante también que lo identifiquemos. ¿Verdad? Que cada KPI tiene una fórmula. Ya les voy a pasar la presentación. No se preocupen. Para que lo vean despacito. Pero ningún KPI se puede sacar sin fórmula. Y la fórmula va a depender por supuesto de lo que quieran medir. O sea, de lo que usted del resultado de medición. O sea, no todas las fórmulas van a ser iguales pues porque no los indicadores los KPI no miden lo mismo. La tasa de clics por ejemplo mide otra cosa. No mide no tiene nada que ver con la apertura. De ahí vamos a esa. La tasa de clics se muestra con un porcentaje e informa digamos la relación entre el número de usuarios que hicieron clics en uno o más de los enlaces y el número total de usuarios que abrieron los correos. La tasa de clics se considera un indicador relevante acerca de cuán atractivo es el contenido para los lectores. ¿Cuál es la fórmula para calcular por ejemplo la tasa de clics? Esta sería el número de usuarios que sí oigan bien que sí hicieron clic en el enlace que iba dentro del correo ¿verdad? Sobre el número de aperturas de correo electrónico por 100. Volvemos al ejemplo tenemos 100 correos y de esos 100 correos fíjense cómo lo vamos a hacer aquí va haciéndolo ahí alguien con lápiz yo no lo voy a anotar pero tenemos 100 correos de esos 100 correos 50 personas lo abrieron lo abrieron oigan bien pero de esos 50 que lo abrieron solo 15 le dieron clics al enlace que iba adentro solo 15 de los 50 que lo abrieron de los 100 que envié ¿ya? entonces aquí dice el número de usuarios que hicieron clic en el enlace acabo de decir que fueron 15 entre el número de aperturas de correo electrónico ¿cuántos correos mandé? 100 ¿pero cuántos lo abrieron? 50 entonces entonces ¿qué número voy a poner ahí? 50 entonces 15 entre 50 por 100 ese es el porcentaje de la tasa de clics de ese indicador estamos viendo ¿verdad? entonces son 15 entre 50 que si lo abrieron por 100 entonces un 30% del todo el montón de correos que mandé porque no estoy midiendo la apertura sino los clics ¿verdad? si vamos bien hasta ahí me levantan la mano si vamos bien ok ok bien entonces medir la tasa de clics es esencial a la hora de evaluar y mejorar las campañas ya que permite verificar si el contenido de los correos logra captar la atención de los usuarios lo suficiente como para que completen la acción deseada o sea cuanto más alto sea la tasa de clics tendremos más oportunidades de convertir a los usuarios en consumidores ¿verdad? entonces después viene aquí la tasa de conversión una conversión se registra cada vez que un usuario completa una acción después de cliquear en un enlace del correo con una compra una descarga o un registro en el sitio web entonces la tasa de conversión esta al igual digamos que la tasa de clics se expresa con porcentajes si el objetivo del correo es que los lectores fíjense bien si el objetivo de los correos es que los lectores se registren para asistir por ejemplo a un webinar y digamos obtenemos 300 registros de un total de 10 mil ¿ya? de cuánto es la tasa de conversión la fórmula para calcular ahí va la fórmula para calcular la tasa de conversión es número de usuarios que realizó una acción deseada entre el número de correos electrónicos que se abrieron por 100 entonces dice aquí que fíjense en el ejemplo que tengo acá en mis anotaciones dice que el el correo el objetivo del correo es que los lectores se registren digamos que es un problema el que vamos a hacer ahorita que se registren para participar en un webinar y que obtuvimos 300 registros de un total de 10 mil entonces quiere decir que el número de usuarios que realizó la acción deseada fueron 300 ¿verdad? y eso lo voy a dividir entre el número de correos electrónicos que se abrieron dice que el número de correo es registro total de 10 mil no se registraron 300 en un total de 10 mil ajá entonces fueron 10 mil o sea que son 300 entre 10 mil por 100 y Dios mío son un porcentaje súper bajo de la tasa hagan la división ahí son como 3% si no me equivoco pues son 300 que sí se registraron entre 10 mil que abrieron el correo por 100 imagínense el 3% o sea no es nada no es nada porque estamos hablando de conversión o sea la venta eso es una venta hemos vendido el 3% de los clientes que tocamos o sea ahí es donde nos ayudan los indicadores decir o el hacha que estoy haciendo mal no me está funcionando la estrategia que estoy mandando no es llamativa o me está fallando el call to action o el asunto del correo que no llama la atención o si lo llama porque lo abre pero no se registran entonces no quizás debo de agregar como algo informativo para que el cliente sepa que si se registra qué tipo de información va a encontrar ¿verdad? para que el cliente diga pues si me registro como en mi caso ahora que yo me registré porque me urgía el internet ¿verdad? entonces por ahí va la cosa hay que saber entonces digamos que hay que hay que hay que hacer bien el contenido para que llame la atención que el cliente se logre registrar ¿verdad? y de ahí pues la tasa de rebote con esta vamos a ir cerrando este es el porcentaje de correos enviados que no pudieron entregarse correctamente a la bandeja de entrada de los destinatarios hay dos tipos de rebote que es tener en cuenta que son los duros y los rebotes suaves los rebotes suaves ocurren cuando el resultado de un problema temporal en una dirección de correo electrónico es válida por ejemplo una bandeja de entrada llena porque también pasa que a veces se van para los espámos los no deseados porque las bandejas están llenas de mis correos principales o un problema con el servidor del destinatario y los rebotes duros en cambio ocurren cuando se intenta enviar un mensaje a una dirección de correo electrónico no válida cerrada o inexistente también dependiendo del problema el rebote puede terminar en una devolución del mensaje que le sale que en esta dirección cuando les cae un correo de regreso en esta dirección no se logró enviar no se nos queda y le pone que dirección es la que tiene mala entonces ahí le digamos le devuelve el mensaje sin embargo los rebotes duros suelen ser los que más devoluciones producen y las direcciones que lo generan deben ser de verdad removidas eliminadas de inmediato de la base porque si no nos va a seguir pasando entonces hay que ir haciendo esa depuración o limpieza entonces nos vamos a sacar hasta ahí con la tasa de rebotes y mañana vemos lo último que es el crecimiento de la lista de contactos perdidos y ahí finalizaríamos el tema ¿verdad? porque ya es noche pues para que se vayan a descansar ¿sí? ah las fórmulas vaya ya le puedo pasar los apuntes donde las fórmulas las tengo aparte pero se las voy a poner entonces le voy a agregar las fórmulas ahorita cada lámina y le voy a mandar la presentación ya con las fórmulas mejor porque esas sí las tenía en mis en mis anotaciones donde tenía cada taza de indicador pero sí se las voy a agregar y así la van teniendo para que ustedes más o menos ahí vayan ahí teniendo ese dato ¿verdad? nos vamos a quedar hasta aquí muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nuevamente los felicito porque hemos terminado la sección número 2 así que nos vemos mañana para el inicio de la 3 pasen feliz noche descansen se cuidan buenas noches Liz descanse gracias buenas noches buenas noches buenas noches cuídense